Las escuelas matan la creatividad En principio, él dice que la imaginación y la creatividad en educación es tan importante como la alfabetización y debiera tener el mismo estatus, ¿cierto? Es oportuno pensar qué valor le estamos dando hoy en día al arte en la escuela. Sin duda es un valor periférico, no central. El sistema educativo universal está estructurado de la misma manera en todo el mundo. Si pensamos, por ejemplo, en las escuelas secundarias, tenemos en la cima las materias como matemáticas, lenguas, probablemente en los últimos años gestión, administración, materias humanísticas y en último están las materias artísticas, música, plástica, teatro, danza, muy poco, casi nada. Son las materias fáciles, o al menos en la época en que yo estaba en el secundario no te podías llevar música o plástica porque entonces realmente eras muy burro. O sea, no se le daba el mismo estatus, como dije recién, que, por ejemplo, la matemáticas. Todo nuestro sistema público está basado en el concepto de habilidad académica y eso ha llegado a dominar nuestra visión de la inteligencia. Es decir, la inteligencia es preeminentemente intelectual. Esto hace que muchas personas interesantes, inteligentes, brillantes, talentosas, queden de alguna forma descartadas de este sistema porque tienen, digamos, intereses o habilidades para otras cosas que no son necesariamente las académicas en el sentido tradicional. Tiene un sentido, digamos, y tiene una razón esta estructura universal y es que el sistema público educativo surge en el siglo XIX en plena era de explosión industrial. Entonces la preparación en la escuela o en las universidades debía servir para encontrar trabajo. Aún hoy se escucha que hay que seguir una carrera universitaria porque como artista no vamos a conseguir trabajo, como músico no vamos a conseguir trabajo, pero sí como abogado, como médico. Todos sabemos que eso es un gran error, que ya no es verdad. Si lo fue en algún momento, ya no lo es. Quiero comentar aquí una anécdota personal porque me parece que es importante y hace a esta charla. Yo estaba, había terminado mi escuela secundaria, la hice en la Escuela Normal Nacional de Profesores Alejandro Carbo donde en los dos últimos años teníamos la opción de dar una orientación y yo elegí letras. Me gustaba mucho leer, me gustaba la literatura y estaba muy feliz con esa orientación. Éramos muy buena alumna, fui el mejor promedio de la secundaria y lo digo no por ego, sino para explicar lo que viene. Cuando terminamos, digamos, nosotros adorábamos todos, todo el grupo que trabajábamos juntas y que hacíamos nuestros trabajos literarios juntos, adorábamos a nuestra profesora de letras. Y en una reunión, después que terminamos el colegio, en una reunión informal donde yo no estaba presente, las profesoras, esta profesora, preguntó a las compañeras qué carreras seguirían. La gran mayoría seguía letras, alguna rebelde medicina y en un momento la profesora preguntó, ¿y Cristina? ¿Cristina qué va a estudiar? Entonces las chicas dijeron, ah, no, ella se va a Buenos Aires porque va a seguir con la danza. Y la profesora dijo, qué lástima, una chica tan inteligente. Eso me dolió profundamente cuando lo supe. ¿Por qué? Porque esa profesora que yo adoraba había visto de mí solamente una parte. Ella había visto solo a la chica que hacía buenas monografías. Pero no había visto a la bailarina, a la que tenía esa gran pasión, a pesar de que todas mis compañeras lo sabían y que yo estudiaba danza desde muy chiquita y estaba en el Teatro del Libertador y me estaba yendo para Buenos Aires para seguir allá. Es algo que pude contar después de muchos años porque realmente me dolió. Y creo que un poco así siguen siendo algunas escuelas o algunos de los conceptos. Es decir, el arte es algo menor y todos sabemos cuán equivocados estamos. Esto que me pasó, pasó antes, unos años antes de que apareciera la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Seguramente varios la conocen. Es un modelo de funcionamiento cognitivo que se propuso en el año 1983 por este estudioso y que echó luz sobre el potencial humano. Él dice que hay muchos tipos de problemas que resolver en la vida. Sabemos que la inteligencia es la habilidad para resolver esos problemas. Entonces hay también muchos tipos de inteligencias que se pueden adaptar reticularmente a su solución. Según Gardner existen ocho tipos de inteligencia. La lingüística verbal, la musical, la lógica matemática, la espacial, la corporal sinestésica, la intrapersonal, interpersonal y la naturalista. Hay una novena que aún está pendiente de ser demostrada que es la inteligencia existencial, la inteligencia espiritual. Pero bueno, a partir de acá se puso en tela de juicio esta inteligencia unidireccional, la inteligencia del coeficiente intelectual. Y abrió una amplia reflexión, un amplio debate sobre el conocimiento, sobre la adquisición de conocimientos. Muchos estudiosos propusieron o dejaron ver sus opiniones al respecto. Es interesante, yo rescaté aquí lo que piensa Susan Langer. Susan Langer es una investigadora alemana que es una crítica de arte que ha escrito mucho sobre la relación del arte escénico, sobre todo con el público, sobre la relación de artes escénicas entre artistas. Se ha preocupado también por el tema de educación. Ella ve el conocimiento, y yo sé que hay dos modos de conocimientos básicos. El modo discursivo y el modo no discursivo. El modo de conocimiento discursivo se caracteriza por basarse en el método científico, por la lógica y por los ámbitos de investigación que proceden mediante el lenguaje verbal y escrito. Este conocimiento es sistemático, racional y proposicional. y sin duda contribuye enormemente a nuestra comprensión del mundo. Pero no es la única manera de comprender el mundo, no es la única vía de adquisición de conocimiento. La intuición y la sensibilidad es un potentísimo modo de conocimiento y eso lo aporta el arte. Dice Langer Todo aquello que se resista a ser proyectado en la forma discursiva del lenguaje resulta sin duda difícil de sostener como concepción y acaso imposible de comunicar en el sentido propio y estricto del término comunicar. Pero por fortuna, nuestra intuición lógica o percepción formal es en realidad mucho más poderosa de lo que a menudo creemos. Y nuestro conocimiento, el conocimiento genuino, la comprensión, es considerablemente más amplia que nuestro discurso. Esto que dice Larry Langer de lo discursivo y lo no discursivo me hizo pensar también en este debate o reflexión que hay en los últimos años en muchas universidades, en muchas casas de altos estudios sobre la relación entre arte y ciencia. El arte pertenecería al no discursivo, al modo no discursivo y la ciencia al discursivo. Y también me hizo pensar en cuál es el punto en común entre ciencia y arte que digo, estarían en las antípodas aparentemente, ¿no es cierto? La observación. El procedimiento de la observación es fundamental tanto para la ciencia como para el arte. Un creador inventa una nueva manera de ver y de expresarse. Se inspira en lo existente y para eso tiene que observarse a sí mismo y observar su entorno. Acabamos de tener un taller con un grupo hermoso del Vilense donde empezamos trabajando por la auto-observación y después empezamos a observar el espacio y bueno, fue como un ápice para conectar con esta charla la importancia de la observación, la riqueza que tiene una observación profunda. En el método científico la observación debe ser precisa, informada, dirigida, sagaz. ¿Qué sucede con el arte? ¿No es acaso el arte una forma de explorar lo incógnito? ¿No tiene también el artista una preocupación como motivación fundamental? Y antes de ejecutar la obra, antes de ejecutar la obra, ¿no es cierto que el científico y el artista deben realizar una observación acuciosa del objeto de su preocupación? Y más aún, una vez realizada la observación, ¿no se plasman las representaciones de esa observación en una obra que se ofrece al mundo? Estas similitudes son ciertamente sustanciales, pero también se detectan diferencias. por ejemplo, el científico emplea técnicas muy elaboradas para realizar sus observaciones. Necesita instrumentos cada vez más sofisticados, cada vez más complejos. Y una vez obtenidos los datos tangibles de sus observaciones, el científico lo vuelca en un artículo científico, en un paper. El artista sigue un método que si bien en sustancia no difiere del de la ciencia, parece tener un énfasis técnico distinto. Y atención, el artista realiza una observación muy diferente porque se basa en el refinamiento de factores perceptuales, cognitivos y emocionales propios. el artista ve pura su sensibilidad. Esto es también un trabajo y algo. En este caso, y a diferencia de la ciencia, no se generan datos duros, sino que se genera una obra o un hecho expresivo, escénico, pictórico, lo que fuere. Si bien es indudable que hay elementos intelectuales en el arte y emocionales en la ciencia, lo cierto es que la ciencia pretende un conocimiento impersonal y universal, expresable generalmente en un lenguaje abstracto que podría ser el lenguaje matemático. Y esto seguramente deja de lado aspectos más subjetivos que son precisamente del área del arte. creo que esta observación tan válida en el arte como en la ciencia es una herramienta que usamos permanentemente los creadores, no solo los creadores, pero estoy hablando de artistas. No podemos trabajar sin previamente observar y observar profundamente. para eso necesitamos una percepción fina que también se entrena a través de nuestros sentidos entra el mundo, el mundo se aprende a través de la vista, del tacto, del gusto, en fin, de los sentidos. Con estas percepciones cuando se hacen asociaciones libres aparece algo que a mí me gusta mucho que es la metáfora, la metáfora en el arte es es algo digamos que que puede dar luz, que puede echar luz en muchos aspectos de la propia vida y de la vida de aquellos que presencian una obra de arte. Me gusta tanto la metáfora que es asociar dos elementos, dos objetos, dos situaciones aparentemente sin conexión y aunarlas en una imagen como por ejemplo decimos la primavera de la vida. La primavera es una estación y sabemos que no hay primavera en la vida pero entendemos todos que nos estamos refiriendo a la juventud. ¿Cierto? Bueno, hay una filósofa en Buenos Aires de la UBA que ha escrito mucho sobre la metáfora en el arte ella se llama Elena Oliveiras y quiero citar dos cosas muy cortitas que ella escribe acerca de la metáfora y que me parece que esto tiene profundamente que ver con el arte y con la vida y dice así El protagonismo de la metáfora excede el campo del arte siendo uno de los modos más filosóficos de pensar un sólido instrumento heurístico es decir un sólido instrumento para hallar para encontrar un arte del descubrimiento como también un medio privilegiado de transmisión de ideas es que la imagen metafórica como apariencia lúcida lleva a una percepción más atenta y aguda de los objetos con ella vemos lo que antes pasaba desapercibido lejos de quitarle seriedad a las cosas haciendo las mijeras o inocentes la metáfora resulta ser su más auténtico nombre es realmente hermoso decíamos entonces estos elementos que para mí son tan importantes de transmitir a los niños a los jóvenes la capacidad de observación la capacidad del uso pleno de su percepción este juego de la metáfora y también la improvisación que es una herramienta fundamental para cualquier artista creador y no solo artista creo que la improvisación la libre asociación la imaginación llevan a la innovación y a propósito de eso les digo les cito algo también corto de Baudelaire acerca de la imaginación de la importancia que tiene y dice así la imaginación crea desde el comienzo del mundo la analogía y la metáfora ella descompone toda la creación y con los materiales reunidos y dispuestos según reglas de las que no se puede encontrar el origen salvo en lo profundo del alma crea un mundo nuevo y produce sensaciones nuevas bien dicho todo esto cabe preguntarnos donde nos situamos nosotros adultos docentes educadores a la hora de construir una currícula escolar si aún hoy seguimos partiendo de la premisa de que las escuelas deben ocuparse del desarrollo intelectual de los chicos y se concibe al arte como un producto de las emociones bueno ahí es difícil sostener un argumento contundente en defensa de las artes de la educación pero si se defiende como opina Susan Langer que el arte es tanto una actividad cognitiva como una actividad basada en el sentimiento entonces tenemos que pensar que nuestra labor sería la de ampliar el concepto de cognición normalmente aceptado en la escuela se trata creo yo de ofrecer posibilidades de desarrollo personal entonces no debemos cercenar una parte le damos solo esto no tenemos que dar todo no podemos obviar el arte en la escuela el arte es experiencial al entender el mundo a través del arte la información se procesa de otra manera se trata de enseñar a abrazar la vida a través del cuerpo a través del movimiento a través del trazo del color del sonido de las situaciones conflictivas que presenta el teatro por ejemplo el arte desarrolla la capacidad de ir más allá de ver lo que otros no ven desarrolla una capacidad de observación una mirada más profunda o en todo caso diferente sobre las cosas y las situaciones tiene poder transformador es una herramienta de autodescubrimiento descubrimos nuestra es una vía de expresión y liberación induce a la concentración y nos da la capacidad de discernimiento nos da disciplina nos da pasión nos da el valor de lo bello y lo bueno lo estético y lo ético las actividades artísticas ayudan a que el estudiante comprenda mejor las asignaturas académicas en especial las ciencias sociales y que esto puede utilizarse como un recurso importante en la enseñanza de dichas materias en una concepción de este tipo se considera que el arte es mediador de la formación de conceptos podemos seguir hablando mucho tiempo más sobre los beneficios del arte en todas sus formas pero también me pregunté ¿quién debe enseñar arte en la escuela? y bueno eso dependerá de la orientación que el establecimiento educativo o digamos la currícula quiera darle al arte por ejemplo si quien se le quiere dar una orientación hacia la posibilidad de autoexpresarse a los niños o de liberar emociones reprimidas seguramente quien debe enseñar será formado en arte pero también formado en psicología por ejemplo si el objetivo es que los alumnos aprendan a apreciar las grandes obras de arte contemporáneo e histórico y bueno probablemente será un crítico de arte pero que también haya tenido experiencia en arte quien sea la persona idónea para dictar estas clases si queremos en la escuela preparar artistas para que ejerzan y seguramente son los artistas en actividad los que tienen la mejor posibilidad de ofrecer una buena educación yo creo que es muy difícil que en la escuela se prepare a un artista creo que no se puede pretender esto pero si se puede pretender que la escuela abra el espectro y que muestre al niño las posibilidades y que el niño o el joven decida y vea que su camino puede ser también el del arte y no ser subvalorado por eso yo estoy convencida de que el arte debe formar parte de la escuela el arte nos permite y esto para cerrar descubrir nuestras capacidades lo dijimos ya muchas veces lo que queremos ser y lo que queremos hacer aunque no sea el arte pero todo este amplio espectro nos pone frente a a nuestros propios límites alcances y nuestros propios gustos nos hace ver más claramente qué queremos o cómo queremos estar en este mundo nos permite imaginar crear e innovar al ver a través del arte lo que permanecía oculto conseguimos hacernos mejores personas gracias 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 ¿puedo hacer una palabra? bueno aprovecho que tengo un micrófono y quiero agradecer a Tomás y a todo su equipo de organización de este congreso para mí ha sido un placer estar aquí tanto con el taller de recién como ahora poder comunicarme con el público belvinense y con los educadores de Belville también agradezco también al maestro pianista Eduardo Calvimonte que me acompañó en la clase y les agradezco mucho a todos ustedes por esta oportunidad gracias me ibas a dar algo ay era después de eso que precioso obra de Patricia Pedicino que nos hizo especialmente pensando en el taller muchísimas gracias veo que es una obra especial entonces vamos al medio a hacerles la foto ahí viene la parte menos chau 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 chau